Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades Horóscopo Chino 2016, Año del Mono de Fuego El 8 de febrero del 2016 comienza el Año del Mono de Fuego en el Horóscopo Chino, según el calendario del Zodíaco, y termina el 27 de enero de 2017. 2016 es el Año Chino 4713 según su calendario. El Mono es el noveno de los 12 animales del Zodíaco Chino. Este año todo será posible. Por lo menos, el movedizo mono no abandonará ningún intento sin probarlo todo. Incluso aventuras imposibles tendrán éxito, y habrá invenciones e improvisaciones a gran él. La política, la diplomacia, las altas finanzas y el comercio se trabarán en una gran partida de póker, en la que cada participante tratará de alardear más que el otro. Será una época entretenida e interesante, en la que cada uno tendrá su oportunidad de probar su habilidad en el juego, sin que haya enfrentamientos directos, ya que el mono es capaz de superar riendo sus errores y mejorar su habilidad negociadora para la próxima mano. Es un año que nos encontrará a todos intentando sacar mejor partido por ser más despiertos que el otro. Será difícil ver con claridad quién va ganando, porque la mano derecha no tiene idea de lo que hace la izquierda. Una cosa es segura, y es que será una época sumamente progresista, iremos todos viento en popa y aunque no nos esforcemos a máximo, nos llevará adelante la impetuosa marea del talento natural del mono para aprender y avanzar. El geniecillo afortunado del mono, que rige este año, nos moverá a jugar, especular y sacar partido de opciones arriesgadas, pero ingeniosas. Para quien sea rápido en descartarse y robar, este año dará excelentes dividendos. Decididamente, no es un año para débiles de corazón o cortos de ingenio. El mono no hace concesiones, ni las pide tampoco. Si hay una recesión, el año del mono le pondrá fin rápidamente. Bajo su influencia optimista y sagaz, los negocios progresarán velozmente. La multiplicidad de recursos del mono dejará a todos pasmados y atónitos. Es muy interesante señalar que los Estados Unidos nacieron en 1776, año del mono de fuego. Quizás esto explique su descomunal crecimiento y los fantásticos logros alcanzados en el breve lapso transcurrido. Se dice que el año del mono trae muchas maneras nuevas y no convencionales de hacer las cosas. El lema de este año debe ser, no aceptar un no por respuesta. La voz, poder de las comunidades. La voz, poder de las comunidades.